Este es el resumen informativo del 25 de agosto de 2017. Cerca de las 5 de la mañana de este viernes, un vehículo cayó en una excavación localizada en la avenida Palmira a la altura de la tienda comercial de Razón Social Oxxo. Por falta de precaución, el vehículo, con placas del Estado de México, cayó en la zanja realizada por la Comisión Estatal del Agua, por lo que presuntamente fue abandonado y aún se desconoce si cayó por accidente o esta caída fuera planeada. Vecinos aseguran que viajaban dos personas a bordo y al momento se desconoce el paradero de las mismas. Eduardo Peinber Ortiz, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Procentro de Cuernavaca, declaró que los comerciantes que buscan abrir la calle Guerrero a la Vialidad, así como instalarse sobre la misma, son comerciantes informales como de la Plaza Lido, como Los Plateros o como la gente de Rosario Martínez Cue que actúan bajo intereses. Dijo que son comerciantes que no pagan impuestos, no tienen garantías de la ley y no pagan seguro social. Afirmó que en su grupo están a favor de la legalidad, de que el centro se modernice y sea un verdadero centro histórico como en Querétaro, León o Guadalajara. Lo anterior luego de que durante dos días seguidos los comerciantes informales abrirán la circulación de la calle Guerrero, arriesgando a turistas y consumidores que por ahí circulaban, asimismo como que se instalaran sobre la misma calle para comercializar sus productos. Carlos Martínez Velázquez, comerciante de la calle Rayón, lamentó que debido a los 15 días que lleva la calle en obra de remodelación, presentan ya los comerciantes pérdidas de más del 50%. Afirmó que han presentado pérdidas altas en estos 15 días y comentó que de un 100% sus ganancias son de 25 a 30% únicamente. Dio a conocer que hay días en que sus ventas no pasan de los 200 pesos, por lo que espera que estas obras no los lleven a cerrar. Favela Beltrán aseveró ya se está procediendo y se pasó el reporte a la Subprocuraduría de Verificación en la Dirección de Combustible, a lo que se hará una revisión urgente a la gasolinera. Aseguró que es la primera vez que la Profeco recibe una denuncia de este tipo. Zaira Favela Beltrán, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio a conocer que ya recibió seis denuncias por venta de gasolina presuntamente mezclado con agua en un gasolinera del poblado de Chamilpa, lo que afectó directamente a seis vehículos. Este fue el resumen informativo de Eje Sur. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.